Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Yo soy Alejandro Chávez y hoy te tengo un relato de misterio que decidí soltarlo el día de hoy porque si no se me va a olvidar. Este relato, cuando lo estoy grabando, estamos en enero del 2024 y me lo contaron entre finales de noviembre y principios de diciembre del 2023. Resulta que en esa época fui al centro de Guadalajara buscando un evento del cual me dieron mal los datos, la información. Entonces estaba preguntando por ahí dónde había un concierto, ¿no? Pero bueno, no encontré el concierto y entonces ya que estaba por ahí, eran entre las 7 y 8 de la noche. Dije, bueno, vamos a ver qué relatos encontramos. Y el palacio de gobierno, el edificio donde trabaja el gobernador del estado, a esa hora pues ya se acabaron las funciones del gobernador y de los empleados de gobierno, pero el edificio se queda, digamos, custodiado, ¿no? Por la policía y en algunas ocasiones pues te dejan entrar a tomar fotos, ¿no? Como turista para que veas el interior del edificio porque tiene valor histórico. Entonces yo iba caminando por un lado, de hecho estaba buscando un cajero electrónico para sacar dinero y vi ahí en la calle afuera del palacio de gobierno que estaban dos guardias y como los guardias tienen muchas historias. Cuando deciden contar normalmente te cuentan muy buenas historias, muy buenas anécdotas. Y yo sé que ahí adentro, ya lo he manifestado en otros vídeos, está la leyenda de la señora que se aparece llorando en la noche en el patio de los naranjos o a un lado del patio de los naranjos, donde se supone que hubo una cárcel hace pues muchos años, ¿no? Unos 100 años atrás o algo así. Bueno, entonces yo iba caminando por la parte de afuera de la calle, vi a dos guardias, dos policías custodiando ese lado de la calle y decidí fingir que no sabía nada y dije, le voy a preguntar que si ahí es donde se aparece la señora que llora en las noches para ver qué me cuentan, ¿no? A ver si me cuentan una versión diferente. Y de hecho sí. Bueno, entonces me acerqué, uno de los dos guardias era mujer y el otro era un hombre, la mujer aproximadamente como de unos treinta y tantos años y el otro tal vez como de veintitantos años, ¿no? Bueno, entonces yo llegué, saludé, hola, buenas noches y les pregunté así muy ingenuamente, ¿no? Oiga, aquí adentro es donde está la leyenda de la señora que se aparece y que llora por ahí o canta en las noches y me dijeron, sí, pero no es una señora, es una monja. Y yo, ah, sí, sí, me dijeron, es una monja que se aparece y viene y llora por ahí en las noches, ¿ok? En la versión que yo sabía era una mujer, pero bueno, si es una monja, pues también es una mujer. Yo me sabía la versión de que era una señora que iba a acompañar a su esposo que había sido tomado preso, entonces venía a acompañarlo en las noches y ya que estaba por ahí, este, pues hablaba con él, ¿no? O le cantaba y que después no sé qué final tuvo el hombre, ¿verdad? Si lo soltaron, si se murió, pero la leyenda es como que después de que la mujer murió, todavía su espíritu va y se aparece por ahí y hace la misma rutina, llega a lo que hoy se conoce como el patio de los naranjos porque están plantados árboles de naranjas, los naranjos, y que antes por ahí había una cárcel y que llega como si todavía estuviera su esposo por ahí para hablar con él y, este, cantar una canción al parecer un poquito triste o melancólica. Bueno, entonces esta señora guardia me dijo que era una monja, ¿ok? Bien, bueno, y después les pregunté que si no conocían otros relatos y primero me remitieron a los edificios que estaban cerca, ¿no? De los cuales yo ya más o menos conocía, me dijeron, ah, mira, camina aquí a una cuadra o dos, ¿no? Está el templo de San Agustín, esa historia ya, ya me la sabía, pero yo calladito, y me dijeron, ah, y si caminas más por allá está el hospicio Cabañas, ¿no? Donde también hay historias, tema que también ya he tratado en otro video, ¿no? Pero uno calladito, nada de que, ah, sí, ya me dijeron, ok. De repente, no recuerdo si yo les pregunté algo de la barranca de Huentitán, o si ellos me lo empezaron a mencionar, pero bueno, el chiste es que salió el tema la barranca de Huentitán. La barranca de Huentitán, Huentitán, pues es la barranca, ¿verdad? Este, que existe en el norte de la ciudad de Guadalajara, y este, pues es una, es una barranca que viene desde muchos kilómetros, este, arriba, desde otros estados, llega por acá en Jalisco. Creo que en Jalisco termina, pero no estoy seguro, si todavía continúe por ahí, hacia lo que sería, pues no sé, Guanajuato, pero sí viene de, de arriba, de probablemente, este, no os voy a echar mentiras, ¿verdad? La verdad es que no, no lo sé, no tengo el mapa, pero según yo, es una fisura que abarca unos tres o cuatro estados, por lo menos, de la República Mexicana. Bueno, en esa barranca hay muchas entradas para bajar, incluso algunas de ellas las utilizan para hacer ejercicio por allá, por, por, por Huentitán, precisamente. Hay una bajada donde baja la gente y luego sube, ¿no? Y lo toma como ejercicio. Sobre todo van en fin de semana, ¿no? Que se van en grupos, en familias, etcétera. Según recuerdo, porque creo que bajé nada más una o dos veces en mi vida, cuando era joven, abajo hay un río o una pequeña fuente de agua, o por lo menos había, ¿verdad? Si es que no la han clausurado, quitado. Y, este, y mucha gente aprovechaba ahí para tomar desagua y supongo que esa agua sea como un pequeño río y que se junta por allá con el río, creo que Santiago, ¿no? Es el que va por la barranca, si no me equivoco. Y bueno, pero fuera de ahí, mi experiencia con la barranca es nula, ¿no? Sé que hay especies de animales y plantas muy interesantes para los biólogos, los botánicos, están las ruinas de una antigua planta generadora de electricidad, usando el agua, si no me equivoco, que muchos lo utilizan como, ah, vamos a la aventura, ¿no? Claro, nunca vayan en la noche, nunca vayan solos y de preferencia vayan con gente que ya haya estado por ahí y no hagan cosas locas, ¿no? Hay muchos videos por ahí de gente que ha ido ya, como es un, es un edificio, digamos, abandonado, pues ahí, ahí, ahí está muy rayado, muy grafiteado, este, pues en la noche no dudo y sea, este, casa de gente sin hogar, pero probablemente también de gente malintencionada, ¿no? Algunos delincuentes, etcétera. Eh, bueno, me dijo el guardia, el más joven, creo que, si recuerdo bien el nombre de Jesús Cruz, creo que sí lo encontraba en Facebook, aunque después lo quise buscar y ya no lo encontré. Jesús Cruz actualmente ya no es policía, fue policía, actualmente es artista, creo que es artista de pequeñas esculturas. Le mandamos un saludo si nos está viendo y que nos ponga sus datos por aquí en el canal, pero fue policía y él me encontró un relato cuando era policía, me dice que por allá en la barranca, en algún punto que no identifico, hay una caseta bajando la barranca, hay, hay un, una caseta de policía, lo cual, bueno, pues me parece lógico, ¿verdad? Porque se supone que están patrullando esas zonas, porque hay muchos accidentes que han pasado en la barranca, digo, hay lugares donde se puede bajar tranquilamente, pero hay lugares que es el risco y das un paso más y te caes, pues varios cientos de metros, ¿no? O sea, es peligroso, hay gente que se ha muerto por ahí, que se ha perdido. Entonces, si ustedes teclean en el buscador Barranca de Huentitán o Policía Barranca de Huentitán, les van a salir muchos casos de pareja encontrada después de varias semanas, ¿no? Este, familia encontrada, restos encontrados, cuerpo encontrado. Entonces, pues, es un lugar donde la gente a veces va, no está preparada, se pierde, no encuentra el camino de regreso, se hace noche y se pierde por ahí y después tienen que andarlos buscando por ahí con el helicóptero y etcétera, ¿no? Y hay gente que ha perdido la vida porque también puede ser que la delincuencia, pues, para deshacerse del cuerpo de alguien o simplemente algunos malandrines, ¿verdad?, que quieren asaltar a alguien, se hacen pasar por amigos, se ganan la amistad, te invitan a la barranca, te asaltan y luego por allá se deshacen de ti. Bueno, en ese lugar donde se supone que la policía tiene una caseta, me contó Jesús, que lo normal es que ahí están haciendo guardias dos policías, siempre. Siempre hay dos policías, claro, se están rotando, pero siempre hay dos policías. A veces uno de los dos toma una camioneta y se sale a hacer cierta, un rondín, ¿no?, de los alrededores y el otro se queda en la caseta. Al parecer el espacio de la caseta por lo menos abarca lo que sería un cuarto, un baño, una pequeña sala, imagínense una pequeña casa, donde hay una antena para comunicarse por radio con otros compañeros de la policía y que alrededor de la caseta está rodeado el perímetro por malla ciclónica y esta malla entretejida de metal que se coloca relativamente fácil o rápido para delimitar, pues, este, un terreno, ¿verdad?, un baldío, una propiedad por ahí de cualquier persona. Entonces está la malla ciclónica con alguna leyenda, ¿no?, de policía, no sé si era policía del estado, supongo, o policía de Zapopan o de Guadalajara, pero bueno, ahí está la caseta. Entonces me contó Jesús que cuando él estaba recién, que tenía pocas semanas en la policía, lo mandaron a que le tocara cuidar, pues, esta caseta junto con un compañero de él y ahí se quedan y al día siguiente los relevan, ¿no? Al caer la noche cuenta él que por ahí cerca de las nueve de la noche, uno de sus compañeros dijo, bueno, voy a dar la ronda, agarró la camioneta y se fue. Supongo que recorre varios kilómetros y después regresa, ¿no?, y que es una ronda probablemente de una hora, dos horas en la camioneta. Están en contacto por radio los dos y también a través de ese mismo radio, pues, están en contacto con las oficinas de policía del estado. Bueno, entonces se quedó solo Jesús. Adentro tienen armas, ¿no?, aparte de que, pues, normalmente ellos portan su pistola, no sé de qué calibre, porque no soy experto en armas, pero además de eso, adentro de la caseta nos comenta que por lo menos tienen una o dos armas más largas. En ese caso tenía por ahí una escopeta. Bien. Y bueno, pues, también, para no quedarse ahí nada más sentado, cada X número de minutos o cada hora, este, se separa Jesús y entonces da su ronda alrededor de la caseta para ver que todo esté, pues, en orden y también para mantenerse activo, ¿no?, para que el cuerpo esté en movimiento por si se necesitará para alguna, este, búsqueda o algún servicio que le soliciten la ciudadanía o sus compañeros policías, ¿no?, algún refuerzo, etcétera. Bueno. Se sale a caminar con su pistola, nada más, y a la hora de caminar comenta él, para eso ya eran como las 10 de la noche, solo por allá abajo en la barranca, dice que él empieza a sentir el ambiente enrarecido, más frío que de costumbre, y que se sentía como amenazado, ¿no?, como ese sexto sentido cuando te dice que te dice que te están siguiendo o alguien te está observando, no está solo, entonces, se regresó a la caseta, porque se sintió muy intranquilo, con los ruidos, los sonidos de la noche, y, este, y fue por la escopeta, la cargó, y entonces allá va caminando. Bien. De repente, en un punto, a varios metros, saliendo de la, de la caseta, está el límite de la malla ciclónica, y, se, se ve así como movimiento, ¿no?, ya ves, esas mallas ciclónicas, imagínate que la agarras con las manos, y que la mueves, y la sueltas, y se queda todavía unos segundos, pues, moviéndose, ¿no? Entonces, dice que, que así la vio, y le llamó la atención, y empezó a decir, ¿quién anda por ahí?, identifíquese, ¿quién anda por ahí?, y entonces, pues, no, no recibió ninguna respuesta, empezó a caminar hacia ese punto, preparó la escopeta, nuevamente, vio a lo largo de la malla, que se empezó a mover, le empezó a dar miedo, porque no veía a nadie, pero, se, se veía el movimiento, pero no veías quién lo estaba produciendo, de repente, voltea, y mira un árbol, y dice que vio a un buitre, hecho que tú puedes verificar en internet, y si, si hay buitres ahí en la barranca, entre otros, animales silvestres, ¿verdad?, y dice que, el buitre, a pocos metros de él, arriba de un árbol, en una rama, extendió sus alas, que abarcaban, pues, más o menos, casi como unos dos metros, ¿verdad?, entonces, imagínate, en la noche, ver ahí a un animal, de ese tamaño, y dice que se le quedó viendo, y le dio mucho miedo, porque, dice que la mirada, no la vio como de animal, que le veía algo humano, algo maligno, ¿sí?, ok, para los que no están entendiendo la idea, hay una figura conocida, a lo largo de México, y otros países, que son los famosos, este, chamanes, ¿verdad?, unas personas, digamos como brujos, este, que, pero brujos, digamos, este, de origen prehispánico, a los que se les atribuye, el poder cambiar su forma, aunque también dicen que esos son los, algunos chamanes malos, ¿no?, y que normalmente adoptan figuras, ya sea de coyote, de lobo, de perro, y en algunos casos, también podría ser de alguna ave, en este caso, un buitre, entonces, en la noche, vio ese buitre enorme, aparte, pues, de estatura, pues, también rebasan el, llegan al metro, metro veinte, algo así de, de estatura, ¿no?, entonces, imagínate ver algo así de, de un metro, metro veinte, con las alas extendidas, este, dos metros, algo así, en la noche, ¿no?, ver la figura, en un árbol cerquitas de ti, aparte, dice, si este está aquí, ¿cuántos más hay por ahí?, y que te está viendo fijamente, y dice que la mirada no la vio como, como animal, que la vio entre animal y persona, o sea, con alguna intención, de hacerle algún tipo de, de daño, se asustó, cortó cartucho, como dicen por ahí, se empezó, a regresar, pero, caminando hacia atrás, ¿no?, para no darle la espalda, a ese, animal, y luego, empezó a hacer, ciertos sonidos, que dice que se le puso, chinita la, la, la piel, y que, veía, nuevamente, que se agitaba, la malla ciclónica, pero que no la estaba tocando, es como si algún, animal, invisible, la estuviera sacudiendo, o por medio de poderes mentales, si quieres pensarlo así, el animal, supuesto, chamán, convertido en animal, estuviera, moviendo eso, con el poder de su mente, ¿no?, entonces, pues se regresó rápidamente, de hecho, contó, que, no estoy seguro, si se orinó, o no se orinó, ¿verdad?, del miedo, pero, estaba con su arma, y se le hizo eterno, el tiempo que le tomó, en regresar a la, a la caseta, obviamente, cuando ya estaba, a pocos metros de la caseta, ahí si se dio la vuelta, y corrió, ¿verdad?, para correr más, más rápido, y, se, se encerró, después de que se encerró, como tenía mucho miedo, fue rápidamente, hacia la radio, sin soltar la escopeta, con una mano, y, llamó, este, pues para, primero, para saber si su compañero, ya casi volvía, y si no, para ver si alguien podía, este, venir, digamos, a auxiliarlo, ¿no?, no sé qué claves, o qué palabras, utilizan los, los policías, ¿verdad?, porque no conozco banda civil, pero empezó a, a, a sintonizar, y, empezó a, a, a buscar a sus compañeros, y, empezó a pedir apoyo, ¿no?, de repente, le contesta, alguien, vamos a pensar, que ese alguien, fuera un superior, su, jefe, no sé, algún, no me sé los rangos, algún comandante, algún capitán, por ahí, y, le dijo, que, este, ¿qué pasó?, y dice, no sé, pero parece que hay algo, aquí afuera, están moviendo, la, la malla ciclónica, y, este, se vea, a un animal, este, pues, grande, por ahí, este, afuera, cuando, la otra persona, vamos a suponer, que fuera un capitán, un general, escuchó eso, se rió, se asfaltó, una risa, y, le dijo, a, a Jesús, ah, así es que, ya te bautizaron, este comentario, se los voy a, a traducir, qué significa eso, de que ya te bautizaron, eso quiere decir, que ese, animal, chamán, o lo que sea, no es la primera vez, que asusta, a alguien, y que cada que va, alguien, digamos, nuevo, el novato, le sucede, y, que le ha sucedido, a todos, entonces, él, por ser el nuevo, digamos, que fue como su bienvenida, de, la parte, paranormal, o sobrenatural, es la, es la bienvenida, y ya, si resisten eso, pues, ya se quedan por ahí, y si no, pues, ya renuncian, y se van, al día siguiente, ¿no? Entonces, le dijeron, que estuviera tranquilo, que, pues, no es la primera vez, que sucede, que, nunca le ha pasado, nada a nadie, más allá del susto, y, este, su compañero, también, intervino ahí, en la banda civil, le dijo, que, pues, en un rato más, iba a regresar, de su rondín, ¿no? Y mientras, el capitán, o el general, este, todavía burlándose, del muchacho, porque, pues, estaba joven, le dijo, que, pues, que aguantara, ¿no? Que por ahí, en la cocineta, este, pues, se tomara una Coca-Cola, o un pan, para que se le bajara el susto, y que, pues, aguantara vara, ¿no? Que ahí estaban, por si necesitaba, por radio, platicar con alguien, y que, listo, que se encerrara bien, y que no malgastara los cartuchos, entonces, imagínate, si tú te imaginas, la situación, sobre todo, para los que conocen la barranca, o imagínate cualquier barranca, en la noche, es como un bosque, pero por allá abajo, ¿no? Donde estás solo, aunque tengas armas, por ahí, el sonido del río, porque esa barranca, se hizo, a través de los millones de años, por el paso del río, ¿verdad? Santiago, y los otros, que se van juntando, y que va, a desembocar, si no me equivoco, a la, a la laguna de Chapala, o, o, más o menos, por ahí, ¿no? Entonces, este, pues, bueno, esa fue la, la historia, de Jesús Martín, si tú te imaginas, este relato, sobre todo, si lo escuchas en la noche, va a ser más impactante, ¿no? Te metes a policía, normalmente, porque no encuentras, otro, otro trabajo, digo, lo digo muy respetuosamente, y, ¿por qué? Porque pagan bien, Porque es un trabajo, donde a final de cuentas, quieres que no, arriesgas tu vida, este, supuestamente, por ayudar a otros, este, y, y, aquí, no es lo mismo, estar en una patrulla, dando vueltas por la, ciudad, ¿verdad? Cumpliendo tu trabajo, y que al final, entregan la patrulla, y te vas a dormir a tu casa, tranquilamente, que, te manden por allá, a una zona, pues, prácticamente, forestal, precisamente, donde termina la ciudad, y comienza ese tramo, que estás ahí, pues, en la naturaleza, y que afuera, pues, hay animales, ¿no? hay venados, hay, este, tigrillos, no sé, este, gato montés, este, conejos, etcétera, ¿no? buitres, otro tipo de aves, que seguramente, por allá, precisamente, por estar, relativamente lejos, y protegidos, de la ciudad, por la misma barranca, pues, escuchas sonidos, de búhos, lechuzas, un montón de animales, que, en la ciudad, no escuchas, entonces, sonidos diferentes, y que, de repente, aparte de los sonidos, esa sensación, de que me están viendo, no estoy solo, aquí hay alguien, y no ves a nadie, y aunque estés armado, te encuentras por ahí, con un animal, que te está, mirando, ¿no? como si fueras, a lo mejor, la, la presa, pues, se debe de sentir horrible, ¿no? Bueno, pues, esta fue la leyenda, espero que les guste, dije, la voy a soltar, porque tenía, varias semanas en mente, de que no la he contado, no la he contado, dije, si no la cuento, se me va a olvidar, o no voy a hacer el video, y creo que vale la pena, si tú, vives cerca de la barranca, y, te ha pasado algo parecido, o has visto a estos buitres, o a este buitre, supuestamente, con sensación de chamán, o sabes algo más, por favor, coméntalo abajo, para que, los demás, podamos aprender, de tu comentario, bueno, espero les haya gustado, nos vemos, y escuchamos, en el siguiente espacio, hasta luego.